Si la llanta del carro rosa y avanza muy lento, checa esto. Vamos a quitar la llanta. Revisaremos el quelapetornillos, balatas y pistón. Como vemos, hay un tornillo suelto de quelapet. Esto provoca que rosa las balatas con del disco. Y avance muy lento incluso no avanza si lo levantas con el gato. Este tornillo suelto provocó que se moviera el quelapet. Por eso es muy importante estar atento a cualquier ruido extraño en el carro. Bueno, regresaremos el quelapet a su posición y colocaremos el tornillo. Ahora ya da vueltas el disco aún con la mano lo cual no lo hacía antes. Prendemos el carro y gira sin ningún problema. Como el disco no está rayado, no es necesario rectificarlo. Y bueno, eso sería todo solucionado. Suscríbete.